El activo urbano de la línea 110 circulaba por Gálvez y en la intersección con Santiago colisionó con un camión de recolección de residuos. Unos siete pasajeros fueron atendidos por el CIES y otros tantos aguardaron durante más de una hora la llegada de otra ambulancia. Vinieron acá, nos tomaron los datos y nos dejaron tirados acá nomás. Íbamos a tener que ir nosotros nomás al hospital. Achocamos en el colectivo y me dejaron acá tirado y yo no puedo caminar. No, dijo que iba y volvía, llevaba a una señora y todavía estoy esperando. No, no puedo mover la pierna, me duele mucho. Y hasta ahora estoy esperando y viene la policía y me quiere hacer bajar del colectivo. Vino la policía y dijo que no es necesario que haga la denuncia. El camión de la basura chocó a la del colectivo. ¿Y hay heridos? ¿Cómo están ustedes? No, yo estoy bien. ¿Fue fuerte el impacto? Fuerte, fue. ¿Acá en esta esquina? Sí, acá en la esquina. ¿Y se bajaron algunos pasajeros o todos están arriba? Se bajaron algunos. ¿Y ustedes por qué continúan? Porque me duele mucho el pecho. El colectivo mostraba golpes en un costado donde chocó con el camión. Como consecuencia también se rompió el vidrio de una de las ventanas y la parte luminosa delantera por el impacto contra el árbol. Con el árbol que está ahí, chocó contra el árbol. Lo frenó el árbol. Yo cuando llegué del mercado ya había pasado el accidente. Otro tema. Hubo gente lesionada, pero leves. Como siete, ocho lesionados. Golpes, golpes, lesiones. Algunos traumatismos. El mismo impacto. Fueron al Güeme, algo así. Bueno, por suerte, gracias a Dios. No hubo... Yo dejo la chata ahí, siempre ahí. El vecino que tiene el negocio. No hubo nadie, estuvo un milagro. No hubo nadie, 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 no